Bueno, Nowhere es un quinteto de jazz Conformado por saxofón, trompeta, piano con trabajo y batería Nosotros fuimos ganadores del Festival de Jazz al Parque en el año 2009 Tiene una corriente hardbop con música moderna, yo diría que es jazz de vanguardia Con mucha fuerza y tenemos un invitado especial en un par de temas Que es un DJ que nos acompaña en ese par de temas y le da un toque más de acid jazz a la banda Esta es la primera vez en hallazgo, para nosotros es un honor estar aquí Ya hemos tocado varias veces en Jazz al Parque y en festivales aledaños En un festival de jazz y blues que hubo en Bucaramanga En diferentes eventos, pero en el iberoamericano, también de teatro Pero es la primera vez en Cali y estamos contentos de participar en este gran festival Digamos que nos sentimos en casa porque hay mucho intercambio siempre Y contentos, sabemos que es un festival internacional de mucho prestigio aquí Como lo son Barranquillas, Jazz al Parque, Medellas, son festivales grandes ¡Gracias! ¡Gracias! El nuevo disco, como te decía La música recoge esa sonoridad tradicional del hardbop, pero con propuestas modernas Tiene un poco de acid jazz, tiene propuestas muy vanguardistas No te las puedes relacionar con músicos como Avishai Cohen, como Roy Harwood, como Giorgio Arretman ¿No? Bramford Marsalis, es un poco la nueva corriente del jazz que se está dando Y con mucha fuerza y mucha energía, es un disco muy energético ¿Qué le dirían como a una persona, un tip para que disfrute el jazz? Ahí yo meto la cucharada nuevamente y digo lo mismo Yo creo que no es que vengas a escuchar jazz o esperes una voz o esperes bailar o esperes lo que sea Simplemente viene y escucha mi música y disfrútala ¡Gracias!